Hoy les traigo un pequeño truco para saber si las juntas, gomas o burletes de nuestro frigorífico cierran correctamente. Encuentra a turrecambio.com, la mejor tienda de recambios de electrodomésticos. Lo primero que tenemos que saber es que si las juntas no están sellando correctamente, esto va a provocar que entre aire dentro del frigorífico y se empiece a formar un bloque de lleno en el evaporador. Con lo cual puede ser que empiece a crujir el frigorífico y con el tiempo deje de enfriar. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos una hoja, la metemos dentro de la puerta y cerramos. Intentamos sacar la hoja. Si a la hora de sacarla ofrece resistencia, significa que la junta está realizando su función. ¿Qué pasa si sacamos la hoja? Sin ningún problema. Significa que la junta tenemos que cambiarla. Una cosa que tenemos que saber, no todas las juntas de todas las marcas de frigoríficos se pueden cambiar. Hay algunas que hay que cambiar la puerta y hay otras que sí podemos sustituirla. Esto es todo. Espero que te haya servido de ayuda. Ya sabéis, si necesitas un recambio, encuentra tu recambio.com Nos vemos en otro vídeo.